Llevaron un contrabando a los Estados Unidos Pero al llegar hasta el tiempo, todos serán detenidos ¿Qué serán los traficantes? El contrabando llevaron Les expulgaron el carro, pero ni se me estallaron Al ver que nada llevaban, de los tres se disculparon Puedes seguir adelante, ya que suerte lo desearon En una pata cotiza, que uno de los tres venía Llevaban toda la droga, que vencieron nuestro día Muy feliz ese día, al tener la pata lista Porque le daban las gracias, a aquella pata cotiza Pero al tener el dinero, con la droga que llevaron Hubo un abismo entre ellos, en la ciudad de Chicago Pero se encontraba muertos, pero no la pata lista Lo único que se encontraba, fue aquella pata cotiza La contradicción más que la pata lista Le daban las gracias, a aquella pata